¡Suscríbete al canal! 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 El mismo lugar de este, porque el extremo es... ¿A dónde? El otro lugar es Rodillo Lo es que era Hueyke Hueyke Ya se voy a probar ¿Qué? ¿A quién preferís? ¿William? ¿Quieres decir Hueyke? ¿Quieres decir Hueyke? ¿Quieres decir Hueyke? Bueno, ¿Hueyke? Eso lo escucho Hueyke Entonces le dije Hueyke Ya, me he tardado loca Es inmovible, no hace nada, hueón Es inmovible ¿No? ¿O? ¿Ramos? ¿Qué hace ahí? ¿Qué hace el Ramo ahí? Adrián El Emperador ¿Qué campo? Florenzi William Inmovible Florenzi Florenzi Para William ¿Era William? Inmovible 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 Qué buen pase le pusieron Barramos Buen pase Andá, andá Leo Leo Leonardo Pez Se cambió el nombre de ese Hola, saludos No vale la pena abrir a los representantes esta semana ¿Vos quedaste con 26.000 GPs? Ahí está para William ¿Cómo? Si muestras William ahí al medio ¿Ese tiene imagen o me? ¿Qué? Se bastó ¿Qué es sobre los GPs? Déjame ¿Ah? Creo que los GPs Los... ¿Qué? Pones ¿Los puntos de juego? Ohhhh ¿Vale Emperador? ¿Con cada partido de la jugada? Se la llega con el pecho ¡Oh! Se empatan los GPs Si pierden los quitos Si pierden los quitos Si pierden los quitos ¿Qué ves? No, siempre dan como 600 GPs por pérdida Ganamos muy pocos Pero... Es más la pérdida Porque tenis que renovar jugadores Porque por ejemplo Una pérdida son 600 GPs Y renovar jugadores son 3000 GPs Por renovar a uno O sea, siempre hay que tratar de ir a Para obtener 3000 GPs y renovar a uno Al menos Ahí está ¿Ustedes siempre andan rojo un mundo? Nosotros siempre perdimos No sé cómo estamos jugando O sea, deberían dedicarse a otra cosa Eh... Si Deberíamos dedicarnos Solo fumar y tomar Nada ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Sería mejor fumar? ¡Oh! ¿Sería el Emperador otra vez Que va a hacer la vereda afuera? Buenísimo, Florencia Si no gasté en gas también Eh, sí, podría ser ¿Dónde está Marluz que le crezca en este canal? ¿Y todavía no te paga el miedo? ¿Algún día va a ser? El día de como cuatro años tratamos Y de que ríe ¿Alguna vez me van a pagar el gusto? Puede Agua Ya me voy a concentrar para ver si hay algo... El Miro dice En el partido Y se ve en ID ¿Está claro? voy a decir un poco que el contra está concentrado, vamos, tiene que decirlo, se va el emperador otra vez, va, Ramos y que lo voy a hacer, vamos a esperar, vamos a ver lo que era fuera yo le iba a decir que no toda la gente sabe, ¿quién sabe qué? Beca, Florencia, Florencia combina con Gullian va Pekka va Gokwa party party ahí esta Gullian, es de la magia combina con Gokwa, Gokwa para quien? Gokwa para buena party va Rubiño el de la magia y en Moire no hace nada porque esta en Moire va Beckham esta en Moire Playmobil Marcelo Marcelo con par par Rubiño con par Rubiño ahí esta Gokwa en Moire 1987 mi amigo va el emperador a Florencio a Florencio seguido llegó ah lo está lleno que se 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 Y empataron, malo que avanzaron a los cubiertos Juro que se casaron ¡Ay, alarma! Llegó el día con el sitio ¿Cuál sitio? Veremos Toca la postparti Toca y la toca y la reviente Tiene la opción Del arqueo Y con la día salir Salí Salí Mundo para la espada Vamos a andar ¿No, no? 1, 2, 1, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No es un poquito más ¿Sólo? ¿Qué es esto? La ventaja de la Mildo Andá, andá, vamos, salimos por la ría ¿Ustedes están en una rosa o no? No, le doy la boca ¡Oh! Ahí lo voy a acabar Ahí lo voy a explicar Y acá es como funciona el río Y aquí Anda, anda Puta, este es muy lejos Se va 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 No existe nada ¿Relleno? Si Ya no tengo caminos Pero Pero Solo para que Aprendan una cosa Ah, es como talla Ah, es como talla la que ¿Qué tengo que aprender? Aquí Dice que lo sabe Yo sé con lo veo Oh En la de té Y ¿Kojo de verlo? ¿Qué? Vica Llegó Arcelor Ya ni se le cango No, ni se le cango No, ni se le cango Ay, casi vas Saludos a Don Furtito Saludos a Dani Saldana Que Leonardo también te dijo ya Ahí está, ¿qué? Leonardo Leonardo Garrido Leonardo Pes Ahí está el Pacera ¿Un gol de vino ojalá? ¿Qué? No, ¿para qué hacer más daño? Con lo de que YouTube se pague en la luz Los maté No, no dejó de jugar Cuando deja de jugar, hay que ir a matar Suéltalo Vale Mejor de jugar en el minuto 119 Vamos allá a la mano Vandescan para ese último tiro Para que se pase bien ahí Me aseguro Ya Ahí está, ahí está, ahí está No se lo puede perder Pero ojo Está la misma, sí Ya está tirado Yo le hice algo bien Lo tenía que hacer y fin Lo más bonito es que ganamos este partido Si nos llegamos los jefes Vamos con el cooperativo ¿Se acuerda que fui profesional? Sí ¿Profesional? Fui profesional ¿Poro profesional? El amigo no, fue una profesional Ocho menos ¡Echo menos! Ocho menos que peguen la primera victoria ¿No está mal? y el operativo es que vas a jugar con el contra o con alguien más con el contra, ¿quién es servicio? ¿Quién es el amigo? ¿Quién es el amigo? No, 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 no. A ver si se va a seguir quitando el aire Gusta ahí, ¿no? Fresca 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 ¿Esto pone fresco y revuelto? No Cándalo Fresco y resuelto No No Después del postre, ¿no? Natural Después del postre Mira 2010 Fresco Fresco y natural después del postre ¿Así estaba? ¿Pero de quién postre? Ahí estaba el bón de La Reina Estaba el bón de... Ah, este bón No sé si no hace, ¿eh? No, este es cristón No, el cristón No, estaba este bón de... No había nada así Sí, ese, ese No, ese en mayo Son dos Buenas noches Atención 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 Yo sé la música Yo sé la música El rojo El rojo Ese rojo Es Alexandre Pasto Ahí está yendo hueca Mira, mira Jajajaja ¿Qué? Eso, ¿de qué año es? 2010 2010 ¿Y estamos en él? Jajajaja 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 Yo me acuerdo de esa pasión Jajajaja Yo no me acuerdo Jajajaja Jajajaja Solo se tomaron un manillo No, pero hacen un zoom a la cara del Atlántico En el que hay un mangosa, el Elstique y todo Jajajaja 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 Ese es Youtube Jajajaja 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 Tu paso del Alexander Jajajaja Solo tenía que decir Leonardo Pesu Saca Cancelad Jajajaja Y... Te paga la luz Ese va como la juera, ¿me? No hace la mala No hace la mala No hace la mala Jajajaja Si La cara Si La puede ser Encredita No hace la mala Y ya estamos Ya estamos Compeñados Jajajaja 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 Encontrarnos esa mano se anda Jajajaja Encontrarnos esa mano Jajajaja Jajajajaja Jajajaja Jajajaja Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajajaja Se le va a la sangre Ahí va el rojo, es bacon Oh, que va a ser Es una atajada Ahí va Tengo otro pase Es full El superero, eh Tiene que hacerlo o no? Ya esta a punto de dejar de dar esos pases, weá Si la weá es que hay que hacerlo, weá Tiene que seguir haciendo esos pases Lo que vos has dicho Hay que hacerlo Juntos con Hulk Y Alessandre Alessandre ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Están haciendo Hulk ahí Venga haciendo Hulk ahí Enri Actual 2016 Tierry 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 Bueno, parte con T H Un A Un A Un R Un R Un R Un A A A R Y Y y latina pero veis pero cual es el apellido? Henry H-N-L-Y eso es como Henry pero el perro que pasa? oh y de que no dice nada? de donde es el de la Francia es Thierry Henry o Thierry Henry no el puro nombre era con él y es con el griego ya pero si te dijimos que ya pero también eso ya lo intenté no es que tú jaja como no voy a saber escribir Thierry? jaja jaja ese joder es mágico ay que pena yo no conozco esa canción me quedé a su faldita ah ah tu vas tienes flor ah pero parece vegan que generoso no? la GRY asi anda 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 ¿Llegará? No Lo dejaste adelantado Ya Bien Ya por el examen que te paso Alta ¿Está jugando pizarro? Todavía puede pizarro en la otra Va a defender el fútbol Que me digan Señoras y señores Que me digan Señoras y señores Que me digan Vamos. Vamos. Buena ruido. Mira, pizarro. Solo de nuevo. Bueno. Buena ruido. Buena ruido. Buena ruido. Buena ruido. Buena ruido. Buena ruido. Está buena la mesa. Oh, pero se ve largo ahí. No llega, no llega, no llega. No llega, no llega. ¿Qué es eso? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero tú... ¿Cómo divina eso? Sabes lo que dice. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Romeo, Lucas? ¿Yerbas? ¿Es sangre? Ah. ¿Cinco? 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 ¿Más malo aquí? ¿Más malo aquí? ¿Quién, ¿esto? No creo que sí. No, no sé. ¿Tú? Los malos 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 malos. ¿Más malo? ¿Más malo? ¡Más malo! ¿Más malo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, pero los tiene Todos los que salen 14.000 pesos Y con eso se bañó en la piscina No, no, no Cuando nos bañamos acá Hoy este bus me pasó en Santa Hermana Sí que parecía un po y po Es que este bus no era flaco Eso sí lo va a decir Yo soy el elegido ¿Con qué? Un té Un té Un té No, 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 no No, 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 no Pero eso te queda con las monedas que te da No, no No, no, no No, no No, no No, no Y ahora que viene Tiene dos planes Vacaciones, planes y segunda práctica en junio Vacaciones Está bien vacaciones No, no Son y medio No, no No, no No, no Fártame, fártame, fártame ¿Qué te falta? Te falta un MC Bueno Pantanación ¿Haciste negocios con Pampa o con la otra? ¿Con la Camila, tu compañero o...? No Fueras del agua, negocios con una gaya de la Serena, con un desclama Traté de deshacer un negocio, hice con un compañero y yo estuve negociando así, hoy en negocio La Camila todavía me anda preguntando algo, no sé... ¿Qué tipo hay negocio? Hay una web virtual, un programa virtual donde uno hace negocio Tiene esa web, no? Hay que vender, hay que comprar, hay que comprar, hay que comprar márgenes, hay que hacer... Es como un negocio real, pero esto es virtual Yo ya hice un excel con las planillas de cuantos son los gastos, cuantos son los equilibrios, cuantos son los precios... Había negocios que me vendían muy caros Y dentro de eso hay un consumidor que es el sistema El sistema consume las cosas que tú estés vendiendo Y hay una historia de precios Hoy el consumidor te los consume a tales precios Y ya pues yo decía, tú te has traído a este precio Y todos los guanes se estiraron muy bien Y no les quería comprarles, el profesor me hizo... Casi que me obligó a comprarle un guán que vendía acá Y yo le dije, vale, pues Después le rechacé la compra hoy día Porque empecé a hablar con él desde afuera Y negociar, pues me decían, ya te lo vendo a 100 pesos de origen Bueno, el precio historia de mi consumidor lo vende a 112 Entonces, ¿qué más que un mecánico? Y yo le revisaba la guarda de ellos y le decía, oye, a ti te sale el costo 15 pesos Ah, bueno Entonces me decía, ah, sí No sé, gano un 50 y yo gano un 50 Ya me decía Entonces me lo vendía a 30 pesos A ver, yo me lo voy a vender a... A ver, yo me lo voy a vender a... 50, me hice eso Así que el precio de venta era 90 Pero a lo cual le lo hice a todo bajarse Y ahí confía Ok Después se va metiendo a las cuestiones que ustedes ¿Para qué movimiento van a hacer en la ocasión? Después revisa, pero es porque no va a hacer un lugar Que lleva, es por experiencia Tiene experiencia en la web Pero no es que sepa Me ha entrado a esos web Que están en un cargo por experiencia Más que porque sepan que... O sea, por experiencia está bien, pero se tiene que ir desarrollando Tiene que ir aprendiendo Pero el web que tiene experiencia sabe más que el web que estudia No, no siempre No, porque tienes que ir... Una cosa es la experiencia Las dos cosas Pero en el caso de quién Es mi experiencia Es mi experiencia de técnico Pero... Sí Pero es desarrollar... Pero es que la web depende La web depende La experiencia vale más que un título No, no sé si es más que un título Depende de la situación Las dos cosas... No que el título Pero si te lo estoy diciendo Pero yo te estoy diciendo de algo que uno aprende No un título La experiencia hace el maestro Nada más Espérate Los taxistas ¿Dónde están? Con toda su experiencia Años, años y años ¿Y dónde quedan? Con experiencia ¿Se pudieron renovar? No lo hicieron ¿Por qué? Porque no tenían conocimiento Ahí tenía un caso Tenía el caso del azúcar Los hueones quebraron ¿Por qué? Porque no se supieron renovar ¿Y qué seguían naciendo? Azúcar ¿Y qué es lo que venían? Venían los endulzantes Venían otros tipos de cosas ¿Y qué es lo que hacían los hueones? Azúcar ¿Qué fue? ¿La llanza? ¿Por qué no se renovaron? Por más experiencia Podían tener hueones de 100 años Trabajando con remolades Yo creo que esos hueones los cagaron ¿Y los taxistas quién los cagó? Esos hueones se cagaron Pero no se renovaron Porque no hicieron nada Que a eso es lo que yo digo Sí Tú tenías Están jugando los dos ¿Solo los dos? A ver Sí, los dos Pero esa es la guardia La experiencia Claro que sirve Que nadie la niega Pero no podéis negar El conocimiento tampoco De los hueones De los hueones que Quieres conocer De los hueones que Quieres conocer Bueno, bueno Ya, bueno No hay Trabajando No hay Que sea Trabajando Ya, bueno Nuestra Trabajando pero si no sé el aranjo pero tú me la tocaste cuando yo no estaba hola bueno hola el manolo el no 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 bien no 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 Esa es una locura de un día, se ponga grande Ah, igual la gente lo manda en febrero ¿No? Vamos a tomar los 40 años Nosotros vamos a tomar los 40 años Pero ahora sí que es para el 40 Un día hace una locura ¿Sí? Nosotros estamos jugando en el año pasado Y empezaron el último en octubre En octubre en octubre ¡Mmm! Perrito ¡Ay! Esa es la de regóte pero mal ¡Bien! ¡De regóte! ¡De regóte! ¡Lo de Sambol! ¡No! ¡Suscríbete! ¡No! 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 De regóte, pero mal ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con la ilumina? 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 ¿Y después? Y después, vamos a la semana y después, bueno ¿Qué pasa? No, el segundo gol ¿Por qué? Porque en Maipí te pide el dinero en el aire ¿Tú te vas a tener que bajar el suelo? Ah, pero ahí era de 0,002 ¿Ya te han pasado el corso? Tres y se van por tres semanas y ya andan en el polumen y encima se va a tener que ir y poner el suelo en el avión ¿Tú te viste que iba a estar aquí? ¿Por qué se van a bajar? ¿Tú te vas a bajar? ¿Qué? Sí, 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 sí ¡Qué brazo! Uh, vas a ver la piel Todavía me duelen los pies No, vas a bajar ¡Dale, perro, dale! ¡Así es! ¡Apretando, apretando! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahora sí! ¡Ah, si no! ¡Ahora sí! ¡Toma tu pase! ¡Ahora! ¡Alo, perro! ¡Así es! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Te concentré! ¡Vamos, vamos! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Oh! ¡Te lo rompió! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Fuera, afuera! ¡Vamos, despeja los círculos! ¡Vamos! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Vamos! ¡Dale, vale! ¡Vale, vale! Pero, allá está solo ese, está solo, está solo ¿Qué pasó? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, ¿no? Qué fácil, no? Qué fácil, no. Qué fácil, no. ¿Me han favorito? ¿Se ocurre? Sí. Vale, perro. Vale. Pero, ¿qué va? Por fuera, por fuera, por fuera. No, corre, corre. Estoy solo, ¿no? No, 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 no. No puedo ver si, ¿no? Cerrado, está jugando ya. Vale, vale, vale. Muy bien, muy bien. Ahora sí. Ueeeeee, mira, 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 mira. Te la he jugado. Genial, goji. Te la he jugado. Le he jugado a uno por ahí, no? Y bien. Se te hagan descuento todavía, no? Bueno. ¡Jajaja! Es tuyo, 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 tuyo. voy a ganar una sola, una sola ganar voy yo saquemos el sopate pero hueón, dale de primera, hueón, por la chucha de primera, hueón, por la chucha ressona el medio, papá buen tal vez regalito no, jojaja más móvil en medio no, no, no ha sido nada más que salen fuera dos ah no bueno, ahora orillas ¿Gracias? ¿En serio? ¡Oh, no! ¿Pero con este también? ¡Ahhh! ¡No sabía si hubo un! ¿Dónde vas a tener la cocina? Sí, creo que tenéis Está charlando, ¿dónde está? ¡Ya me robó! ¡Ahhh! ¡Ay, bueno! ¡Era de primera! ¡Maldadía! ¿No me quito o así va para 10? ¿Están haciendo 10 por 10? ¡Maldadía! ¡Se acaba! ¡Saltó un poco! ¡Maldadía! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Sai! ¿No? ¿Está bueno? ¿No? ¿Eso no es bueno? No sé. No sé si hay que saltar para su lado. ¿Y no lo haré todo? ¿No? ¿No lo haré todo? ¿No? 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 ¡Es la gente! ¡No! ¿No? ¿No serio? ¿Eso, Señor? Estoy seguro... ¿Es cierto? ¿No es así? no me la sacaba no me la sacaba no no me la sacaba no me la sacaba no se paga, le quedaría el telón hola que tal, como están, bienvenidos, tengan ustedes muy buenas noches aquí estamos esperando con graves expectativas de partidas tengo que ser el amigo azul oh, tengo como galleta galleta, galleta no puede yo soy rojo eso es rojo mi piel el amarillo el azul el rojo el amarillo no es un saludo el huevo el marillo el amarillo el amarillo el amarillo no puedo Buen Amarillo, buen Amarillo, un amigo que nos acompaña esta noche ¡Tenemos tiro libre! ¿Quién le pega? ¡No! ¡Pablo! 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 ¡Azul! 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 ¡Qué va a hacer, Luz! ¡Qué va a hacer! ¡Ahí voy! ¡Cualquiera que le pegue! ¡Qué va a hacer! ¡Qué va a hacer! ¡Toma sí para conocer! ¡Pablo! 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 con chico madre es en la cassette y la enganché muy bien la llevo con las tachas toque la William toque la William nooo tenia que despejar cerramos adicta uno despeja me cierro en las tachas me cierro que tramposo me cierro 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 si es para conocerla ya que siempre escucho su su vis 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí te envié solicitud para tener un plan! ¡Bota buenos pasos! ¿Estos buenos quieren hacer todos los mismos goles? ¿Todos los mismos goles? ¡Sí! ¿Cómo? ¿Tú vas a Marillo? ¡Era para Marillo, por la chucha! A ver, vamos a concentrárnosla. Espera, cuando llegan esos... Los triangulazos. Los triangulazos. ¡Apange! ¡Anda! ¡Chao! ¡Inclusión! ¡Inclusión! Sí, al morado para hacer la charraba, pero no hay tiempo. Uh, toma rojo. No sé, sociedad. Anda, vamos, nos queda un córner. Oh, no, 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 no. No, 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 no. Ay, no, 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 no. Ahí está. La base, papá, Río. Pero va a ser bueno, hombre. Ah, rojo. Anda. ¡Anda! ¡Anda! ¡Oh, oh! ¡Sagrada! ¡Anda! ¡Azul! ¡Que da la base! ¡La base! ¡Ah, ya! ¡Pero cómo se interceptan los... ¡Da la base! ¡Ahí lo tienes! ¡Oh! ¡Jeje! 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 ¡Ah! Medio de algo, medio por ramo, ¿no? ¿Se nos trae algún que anda haciendo acá? ¡No se ve! ¡A ver, quiero! ¡Oh! ¡Esto es saca en la cara! ¡Esto es saca en la cara! ¡Esto es saca en la cara! ¡Ah! De agua amarillo, ¿no? ¡Ahí el traje amarillo! ¡Ah! ¡Ha rebotado! ¡Todo rebota, todo rebota! ¡Ah! ¡Está rebota, reyó! rojo para el amarillo para el amarillo que bueno pase pues no se acepto la amarillo ahí está 1,2,3 1,2,3 creo para el 2 vamos un vol, un vol y si se dijo que está haciendo lo que tiene que hacer para el amarillo vale amarillo sácala nomas para el que está al lado al rojo están los dos ahí está ese está al medio hacelo, hacelo no, pero como se adelanta para eso vamos vamos aquí viene que es la toque no, pero así no así no amarillo que hiciste para para que dos para abajo para el rojo para el rojo ganele, ganele pase para el lado vamos vamos marillo vamos marillo al lado al lado perro al lado ahí ahora otro otro para el rojo fuerte así, no así no uuuuuh que gusto agarramos como antes para vivir el traje para el lado ya alguien que ah alguien que se ve weon en eso ah ¡Ah, Julián! ¡Oh, rojo! ¡Fuera! ¡Fuera, ma! ¿Me puede hacer ese buen amigo? ¡Taba, estaba, estaba! ¡No, no llegó! ¿No llegó? ¡Verdad! ¡Eso es bueno! ¡Está gozado! ¡Para el lado, para el lado! ¡Alguien que toque la vuelta, luego está bueno! ¡Que la toque, que la toque! ¡Ahí va, Flopo! ¡No, si hay que tocar el palo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ahí está! ¡Toma! ¡Toma, peor! ¡Olé que no es tan oscureado! ¡Estoy al medio! ¡Estoy al medio, muño! ¡Estoy al medio del zapato! ¡No, no! ¡Estoy esperando! ¡No, no! ¿Quién es el amarillo? Por arriba, que me voy a ir... ¡Ah, vea, el arco, la madre! ¡No querías! Bueno, este papío se ha ido ya, se va a hacer algo en lo que no se hizo en el momento ninguno Y la manita no llega Vamos a probar con el cliente todo 88 puede ser una última jugada Solo si le da el pase para el amarillo Y si le llega Si le llega, vamos Vamos María Ya Oh No, no, no No, no No, no 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 Creo que tuvimos dos opciones de reaccionar ¿Cuántos partidos? Dos o tres partidos El partido de fuera No, es que vos te voy a ir mucho por la pelota Es decir que nunca me dan pase ahí No, pues ahí cerca del área Vos así otra huella en vez de patear Pero si nunca la has hecho O sea, si miraras la huella como lo hemos hecho Nunca has hecho una gacha No, pero... De hecho hace como... ¿Has impartido que no he hecho nada? He hecho lo que... He creído Por eso Es que no hay pateado La huella cuando tenéis que patear Tiene que ser dentro del ato No pa' fuera Pero... ¿Dónde la pa' dentro? ¿Que te vaya a quedar por eso? Si tenéis que dar el paso, no? ¿Ya ves? Ya, juguemos los versos A ver cómo es la cosa No No Oye, pero... Talibu te quería jugar con usted Entonces no importa No ¿Qué? Talibu te dijo que quería jugar con usted No, claro Manuel Vivanco dice Su voz O dice Su voz Su voz Debe decir Su voz Todo es interpretativo Yo creo porque... Me gusta cuando yo... Yo creo que... Yo creo que... Yo creo que... Me gusta cuando yo... Yo creo que... Por eso dice Su voz Debe ser otra voz Debe ser otra voz El amigo es de la calle Hace las formaciones ¿Manuel? Si, bueno... Manuel Vivanco es campeón Entonces este es Hitler ¿Quién? ¿Manuel? La verdad que es... Tengo aquí Sí Así es el... ¿Cuánto te ha expulsado? Bueno ¿Y el caldito es que aquí? Bueno Un poco de suño ¿Y el chileno? O argentino Claro, es peruano Pero vive en Argentina ¿Talito es peruano? Pero vive en Argentina Sí Estoy haciendo de milenios mucho más Pero... Ajá Tienes puros laterales Tienes puros laterales Uy, lo estoy en mi izquierda Que dale que ayer Y lo siento delante Lo ayudaré Dice que el caldito Que está diciendo de nuevo Te invito después Ahí pongo un equipazo La sala está abierta La leyenda Re... 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 La sala está abierta Pero dale tu super clave Este es un super clave Este va a ser clave Qué eres por acá ¿Holar? Jajaja Nooo, quién dijo Quién dijo su? Quién dijo su verdad Quién dijo su verdad Jajaja Jajaja No sé cuándo lo ocupé, ya está lleno ¿Vas a trabajar con los sacos? Sí, sí Ya, pero... Ya se ha mucho caro Somos solo los dos ¿Te atrapesaste? No, no precisamente, pero... Ya, pero... Pero si me queda unida a la otra persona Chistos ¡Está lleno! Ya, ¿estás viendo? Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Corro Ahora que no salen Orillas Cállate Se ve a la de Cáceres Se ve a la de Cáceres Se ve a la de Cáceres No se ve a la de Cáceres Una vez terminado De ser una zona Otra, un par Esas un poco más Por un punto de apreciación Esa mucha gente Pero no el esquema Se puede pasar por la manera De que no pueda pasar Por un punto de apreciación Esas un poco más O sea una zona Por un punto de apreciación Por un punto de apreciación León en la zona Unas están soparadas ¡Suscríbete al canal! 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 La tiene, a definir. Salve el amigo, bien plate. El fruto de Brasil. El mismo partido, pero no quiere entrar en el barrio. No, el. El fruto de Brasil. 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 Esas milotan y venden típto. ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡Ja, ja, ja! Sí, Dios. Oye, sí, miro. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a ustedes que nos reciben muy buenas noches. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a ver qué hace en mi grupo. ¡Oh, mira! Pasó un árbol azul. Va en amarillo. Va en azul. Corrió Ronaldo. Ya ha corrido Ronaldo por acá. Manuel también quiere jugar. ¿Qué además quiere jugar? Manuel dice. El Manolo. Yo quiero jugar. Pero no se... Vamos amarillo. De pase amarillo. Va en arrojo. Toma. Va en rojo. Marillo. Se mete el azul por el medio para un pase. Ya. Pero pucha. Recupera la hueá. Ojo. Ojo aquí. Hice la media falta. De hecho parece que fue atrás en la falta. ¿Por qué no me la tocaron a mí? Yo estaba en el borde de la época. No. No. No sé de qué. Pero va. Vale. soltá la pelota, soltá la pelota ahí está rebotó no, pero como no está bien ya, amarillo va, amarillo va pero, ¡the brewing one! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Goles en un gol! ¿Se me han hecho un gol? ¡Sí! La recibí, dio un paseo de gol y en la cabecilla tomó ¿Renaldo se muestra la azul? ¡La azul! ¡La menor esperada! ¡Muchas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡La historia de siempre! ¡No, no! ¡La saluda! ¡La saluda! ¡La saluda! ¡La saluda! todo bien, toque toque por un alto para que te atrase corre por un alto devolverla 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 devolver devolver no, devolverla 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 cutely do something no cutely cutely but cutely la vomusado la espada vez 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 ¿Qué es esto? No falta cuando veas pases ¿Qué clase de pases son eso? ¿No gacha que te falta? ¿Por eso la pateo tan fuerte? ¡Mentira! ¡Escusa! ¡Controlate ya! ¡Apedo! ¡Apedo! ¡Controlate! ¡Qué hermoso! ¿Qué es esto así? ¡Apedo! ¡Apedo! ¡Controlate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya leas con mi pelo! ¡Controlate! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pelo! ¡Apedo! ¡Pelo! ¡Controlate! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira el rojo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Apedo! ¡Apedo! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo haces eso, bro? ¡Milo! ¿Lo hiciste? Yo la recibí y vi el pase que correspondía. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda, anda! ¡Se viene el verde! ¡Novena, rojito! A ver, mira, ahí temen el amarillo. A ver, mira el amarillo. ¡La juega por falta! ¡Aaaahhh! ¡No, no! ¡Sí, sí, sí! ¡Ja, ja! Déjame la revista de la jugada que se me parece! ¡Ja, ja, ja! ¡Fuera! ¡Buen, amarillo! Bueno... ¿Qué es el Dorsal? Se va de ganar eso, ¿eh? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué hay que hacer aquí? ¡Tocar! 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 ¡Mola! ¡Tocala! ¡Tocala! ¡Está con el arquero! ¿Cómo fue? ¡Ah, no! ¡Qué belleza! ¿La está viviendo? ¡Viva! 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 Es una pelara. ¡Viva! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está solo el segundo? ¿Está solo esa vez? ¿Lo viste? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? ¿Estás en el marido? ¿Estás bien? ¿Estás en el marido? ¡Aquí te quedé! ¡Sí! ¡Todo ganamos un gol por la chucha! ¡Ya! ¡Para los dos, para los dos! ¡Para los dos dice! ¡Ya pues! ¡Para otra vez! 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 ¡Mierdoso la idea! ¡Toma amarillo! es malo pero no es siempre la misma pero por lo que ah no todos nos toman para decir que no eso debe ser eso influye está adelantado estos son valentos para para usar no lo están dando un poquito agarran todo super 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 que se la hacen super que se la hacen por que dijo super yo me río yo me río yo también me río me río ya que a ti me voy yo me tomo esto yo me tomo esto este es el amigo mi amigo mi amigo tiene que avanzar hasta el final si ¿cuántos cartieros? 4 a 1 no ah si no esto es el amigo ¿cuál? 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 ¿qué es esto? si yo también no era una ¿hagg-o? hazte la formación la que estamos, nuestra me furtó Muy bien. Es el leche. No me lo sé. Es verdad. Es verdad. Llegó cuadrado bizarro. Es el tiempo. Es la cola para todos. Es la cola porque no era la infancia. Sí. ¿Cuánto? Será el... Es que no sé por qué es el otro sitio. Es el otro sitio. Es el otro sitio. ¿Cómo será ese? Es el otro sitio. No pasa. ¡Salud bonita! ¿Qué pasó? ¡Saludos cuadrados! Un vinito. Un vinito. Un vinito. Un vinito. ¡Ah! Cervecita para pasar el calor. ¡Oh, esto es! ¡Esto es! ¡Esto es! Un vinito. ¡Esto es súper cómico así. ¡Vá! ¡Eh, guármese! Porno es Uuuu ¿Quieres? 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 Esa te esco Esa es de la roa Y se hacen dos ladies Interesante que el porno es Es un caponito bueno Ya me volvo Ya me volvo Está jugando Juan Yo soy ese ¿Viste? Ya la quité Mira Por luego William Mira Voy a dar pase al tiro Y se cambiaron de color Las verdes y las verdes No sabía No sabía que si me cambiara la color de su opción No sabía que si me lo que Se cambiaron de color Siempre pensé que era rojo y a su Es que la otra parte de él salió siempre rojo de su Ahora es verde y naranjo Siempre les toca contra el rey Bueno, adelante estábamos con el tercero La pica Que delante eran tres igual Tres contra tres, ahora son dos contra tres Y ya vamos a ver No sabía que me debían de dedicarse a poco ¿Qué? Estoy bien en el caso de las Jaja Pero el libro de vos no quiere eso No, no quiere robar el protagonismo Por eso es como las botas se nos... Nosotros opinamos acá Leemos los comentarios Ella lo canta Yo le canto Yo le canto No, 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 no No, 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 no Upside Upside Me encontramos la pizarra Dice Se llenará el directo si se muestran jugando Cuánto les pagan por esa pega o lee en los comentarios ¿cómo? que se llenará el directo si jugamos nosotras dice cuánto nos pagan por esa pegada dice por lee en los comentarios y cantar gracias por amor a las están a probar no, a nosotros no nos pagan nada hace como un año que estamos a probar un año o más puede ser más si, pero cuando lo hagan bien le vamos a pagar no quería hacer tanto bueno, cuando ustedes jueguen bien y les den plata no, a lo mejor no pueden pagar no, 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 ¿por qué? bueno, ¿para qué me invitan? no, 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 no es fácil ¿cómo? voy a ir y por el medio te salió no no estoy de todo lo que se ha visto ¿Qué? De verla ¿De verla? Marcos, ¿dónde está listo? ¿Dónde está listo? Ha pegado mucho ¿Dónde está listo? ¿Pero eso lo voy a estar dando en la página? No sé, eso lo voy a estar dando en la página No sé, eso lo voy a estar dando en la página ¿En qué? ¿En la página? No sé, en la página No sé, en la página